No soy guatemalteco, no soy Brad Pitt, aunque me confundan, no sé por qué, pero estoy muy contento de estar acá. El pastor David cuando me dijo que si venía, me dijo que aquí están los mejores chavos y las mejores chavas de Zacatecas. Me dijo que aquí estaban los mejores chavos y las mejores chavas de Zacatecas. No, qué digo de Zacatecas, de México. No, qué digo de México, de América del Norte. No, 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 qué digo América del Norte, de América completa. Eso, entonces sí, la verdad. Sin embargo, me hicieron la acotación que los chavos son mejores que las chavas. Dije, ah, no, pues eso es de todos lados, ¿es cierto? No, no, tranquila, a mí me dijeron, no, no, no. ¿Es cierto eso, sí o no? No. Vamos a ver, chavos, ¿sí o no? Sí. ¿Y las chavas? Aquí están, entonces me dijeron mala información, porque entonces las chavas son mejores que los chavos. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio rápido para ver quién es mejor, si los chavos o las chavas. Cuando yo diga hombres, los hombres se ponen de pie rápido. Y cuando yo diga mujeres, las mujeres se ponen de pie. Y a ver quién lo hace mejor, quién lo hace coordinado, quién lo hace más rápido, y así vamos a decidir, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las mujeres, porque primero las da más. ¡Mujeres! Híjole, así es que se atoran con la silla gris. La hermana y con la falda sí. Yo primero, ¿sí? ¡Hombre! ¡Eso! Ahí está, ya, decidido. ¿Qué no? Va, otra vez, otra oportunidad, porque ya se acabó son las mujeres, que ya le da la razón. ¡Mujeres! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Eso! Ahí está, ya, ya. ¡Hombre! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Hombres! ¡Eso! Pero fíjense que todavía no me quedó claro Entonces vamos a hacer una cosa Los hombres van a gritar gol Gol, así gol Como que el chicharito haya echado el gol No, ¿saben qué? Como que después del penal Todavía echaron otro y ganaron Y ganaron a Holanda ¿Sí? Cuando yo encuentre a tres, los hombres van a gritar gol Y aquí tengo un medidor de decibeles Que vamos a cultivar en este momento Traído desde Irlanda al norte Muy bien ¡Una, dos y tres! Pénganle el estomago por favor Muy bien, muy bien Ahora las mujeres van a gritar como que estuvieran Están viendo aquí a Chayán bailando fiesta en América Una cosa así Papito no le dije que gritar Papito Dios ¿Sí? Bueno, pero ¿saben qué? Me queda claro que los chavos y las chavas de Zacatecas Son los mejores de América Latina No hay diferencias ¿Saben por qué? Porque para Dios todos somos iguales No hay ni mejores Ni Dios los ve a todos iguales ¿Sí? Y quiero leerles antes de empezar con esto Primera Corintios 6.20 Dice Que cuando Dios nos salvó en realidad Él nos compró Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto Dios dio lo más preciado que tenía Que era su hijo Por cada uno de los que estamos acá A ver, me pregunto ¿Qué es lo más preciado que ustedes tienen? Los hijos Diga, el esposo Son para que se sientan bien Van a hacerle así Sí que yo, sí que yo No, no, este mes no dio gasto Bueno Para Dios Dios dio su hijo Y lo más preciado ¿Saben qué es lo más preciado? Para nosotros en este siglo Es el celular La gente no puede vivir sin el celular Sale a la calle ¡Eh, mi celular! Y se siente como que Estuviera desnudo Es que no me siento bien Teniendo aquí el gran celular Y anda ahí Con el celular pendiente Y yo no sé por qué Los celulares cada vez son más grandes Yo una vez pasada Le dije a un amigo Mira, juntémonos Ah, sí, juntémonos Que no sé qué Y llegamos al mismo lugar Y yo estaba a buscarlo Y lo llamé Y él con un gran celular así Más grande que me va Así Pues yo aquí estoy Me decía Pues sí Yo aquí estoy Pero no Aquí estoy Me decía Y yo del otro lado Pues yo también Aquí estoy Ya, ya, ya vine Te lo juro Ya vine Pero es que no te miro Como me va a ver Si el gran celular Hasta que me Ah Y hace que el gran celular así Todos somos ahora Andamos como el celular De arriba para abajo Lo cuidamos más que Cualquier otra cosa A cada rato Todavía viene la luz Y sin la vez Queda el dedo Entonces al segundo Ya le mandaron un mensaje Y ya van a estar otra vez Mejor andanse los dedos Andan ahí con el celular Y ahora que salieron esos Palos para hacer ¿Cómo es? Selfies 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 All right I want a selfie stick Y yo les digo Palos de selfie Y ahí andan así Ay, ¿cómo es una selfie? Ay, se me olvidó Poner el celular Y ya lo ponen Y ya, otra vez Ay, no, tiene la cámara Ahora sin ponerte Y aquí está Y aquí está Ay, no, pero antes Que hiciera ese señal Y tiene que ir Mueros Y se toman dejas Como diez Iguales Y la misma Ay, al otro lado Otra vez Ay, tiene un botón Y a lo quita Ay, no me gustaron Y otra vez Hombre Andan ahí con el celular Como que fuera Lo más preciado Para los precios Yo no sé Pero me han contado Me han contado Que de repente Van al baño Me han contado Vive como a Quien se ríe Es porque lo ha hecho Y van al baño Mi celular ¿Qué? ¿Con el celular? ¿Qué? ¿Ya hay una aplicación? ¿Qué te ayuda? Todo suya más rápido A medir las cantidades Díganme para descargarlas Porque yo tengo Un problema Serio Entonces van ahí Y es que Ay, ya se me había olvidado No tienen pila Y van por el cargador Al baño Y está ahí Ya no sé cuántas partidas De Candy Crush De Flappi El pescadito Es que Yo no sé cuántas partidas De esas se echan Pero Pero como que se les olvida Que ya te lo quitaron Ya 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 está Y está bien De verdad Sean sinceros No levanten la mano Porque no quiero No quiero que se regalen Nada aquí Pero de verdad ¿Cuántos Con el celular Han estado ahí Y no se han dado Cuántas de terminar Ya Está cerca Ay, ya me dice así Ya que la mamá Hijo ¿Estás bien? Ay, yo le dije ¿Toma para que no Compraran las gorditas ahí? Dice que no toco Un jambio Estamos con el celular Para arriba y para abajo Yo solo después de esto Les hago la reflexión Que tengan cuidado A quien le pide una llamada Digo O pregúntele ¿Cuándo fue la última? ¿Hace cuánto que fuiste a la hora? Si le dije Ah, acabo de ir No te preocupes Me voy a buscar un teléfono público ¿Qué más? No voy a hacer Ese celular se ha vuelto Algo tan preciado Para nosotros Lo cuidamos así Como que No Es que ya sabes Yo le veo el iPhone El iPhone 88 Y lo necesito Sí Se nos olvidan Que es lo más preciado Entonces imagínense Así como cuidan ustedes Un celular Que es un aparato Es algo Que no Trasciende En nuestras vidas espirituales Imagínense Dios Cuanto apreciaba a Jesús Y dijo No papito Se me levanta de ahí Y se me va para la tierra Iskamik Tres días Resucitas Pero todo sea Por todos los Iskamik Es palabra guatemala Perdón si me olvido Nosotros decimos así Cuando decimos Cuello ¿Cómo? Cuello 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 Entonces no me va a decir Me pica el cuello No 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 Gracias Pero Sí Entonces imagínense Sí Jesús Jesús vino Y era tan valioso Para su Para su Dios Que dijo Bueno pues Mi amor también Por la humanidad Es tan grande Que voy a ir por ellos Entonces Cuando vino y hace eso Él nos compra Él nos compró Y nos dio un valor Hoy voy a hablarles un poquito De la autoestima ¿Qué es la autoestima? La autoestima O la identidad O el valor Es aquello que nosotros Pensamos en nosotros mismos Es aquel cariño Amor Que nosotros Nos damos a nosotros mismos Y este Es lo que pensamos De nosotros Es decir Cuando yo digo Yo sin puedo Cuando yo digo Yo valgo mucho Pero a veces Hay cosas en la vida Que hacen Que se nos olvide Yo me acuerdo Cuando yo estaba en la escuela Este Yo Yo no tenía Tan alto Mi autoestima Y tenía Muchos problemas Con eso Porque yo no había entendido Que Dios Es quien me da el valor Entonces Yo iba caminando Así con la escuela Cuando miraba Un grupito Mis amigos Así Riendo así En ruedita Yo decía Se está riendo de mí Entonces volví a pasar Queriendo ir Y entonces Va a reírse Y yo Se está riendo de mí O traigo roto algo O se me pegó algo En el zapato Y yo volví a pasar Y yo volví a pasar Y tal vez Ni siquiera Se estaban riendo de mí Pero mi autoestima Estaba tan abajo Que yo No podía ver A mis compañeros De clase Riendo Los que Ya se están riendo Otra cosa Que me pasaba mucho Es que a veces Yo venía Y cuando entraba Al salón de clases Entraba Y los veía hablando Y era como Una novela Yo creo que por eso Trabajo en televisión Era como una novela Porque yo abría Mi cuarto así Zumba Cada vez Y ellos hablando Así Y se quedaban callados Casualmente Cuando yo entraba Y yo Y ellos así Y en mi mente así Están hablando De plano De plano Están planificando Una broma Que me van a hacer O están De plano Planeando Sacarme del equipo O O de plano Están hablando a mí Y ellos así Y tal vez Están hablando Entonces yo solo Sancaba la puerta así Perdón Que me los zapatos Y me iba Y en mi mente Empezaban Los violines Así Desafortunados ¿Eh? Hasta con eso Y yo ya Estaba más triste Y se los juro Que yo pasaba Todo el día Mal Así Es que en plano Ya no quieren ser Mis amigos Algo voy a haber hecho yo ¿Qué hice? Yo voy a hacer Darle vueltas a la cabeza Y voy a dar ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y no A veces simplemente Pues me estaban hablando Y déjenme decirle Y si estaban hablando de mí ¿Qué? ¿Qué? Así como cuando Pues entonces ¿Qué te va a bailar Que a tu mamá? Me hace uno de hijo Así Dándole la espalda A la mamá Para que no lo vea Porque si no Ahí va la chanca Pero Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le diga? Ah, pero cuando Llega el papá Me dice ¿Qué no le diga? ¿Qué no le diga? Y hasta se pone Doble pantalón A uno Por si le fe Ya no le duele tanto Bueno, eso hacía Y yo Una vez me puse un cuaderno Y si Se dijeron No, si te canto Darlo así Entonces Tal vez ni siquiera Era Cosa de ellos Ni siquiera Estaban hablando de mí Y yo ya estaba así Otra cosa Que me pasaba En la escuela Era la clase De deportes Yo nunca fui Tan atlético Tan musculoso Como lo soy ahora No se ocurren Porque no me han visto Un traje de baño Pero cuando Llega la clase De deportes Yo tenía La mayoría De mis amigos Estaban en el equipo De básquetbol Yo también estaba En el equipo De básquetbol Pero yo no era Tan alto Bueno No soy tan alto Sigo que ya vieron Ni ablita Digo No la vi No la vi Entonces Pues yo Lo que yo tenía Era como Como Pulsos No es como le dicen Aquí Sin pulsos Tino Yo le tenía Tino Esa era como Mi especialidad Pero Cuando todos salían A correr Todos así Y entonces Estaban Mis compañeritas Ahí Y ya saben Los hombres Ya saben Cómo son Ven una chava Y Empezar A cantar Y todo Entonces yo Pasan Mis compañeritas Y Y ¿Y han salgado Algo De Entonces Espérame 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 Habían otras compañeritas O pasábamos O pasábamos O estábamos Haciendo Ejercicios Haciendo Dos Tres Pasaba Un compañerita 1575 1576 1577 Pero si yo Para 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 las chavas También ¿Por qué? Porque a la mera hora De hablarles Ya cuando Le iba a hablar Mejor Y también La chava Ahí así Haciendo Así como hacen Las chavas Pero las chavas Son bien inteligentes Y solo hacen Unos ojitos A uno Y a uno Y a uno Tal vez aquí Como crea un pedazo De cebolla No sé Pero Pero uno Las miraba Hermosas Y yo decía Y Y a cuando No ya Tengo que hablar Vamos a hablarles Vamos a hablarle Y ¿Por qué? Porque yo decía Pues es que No le voy a gustar Yo podría Haber estado Como unas chavas Así Así altas Modelos Como las de Zacatecas Así guapísimas Pero no estaba ¿Por qué no? Porque me daba miedo Y a mí Llegaba el día El cariño Y yo Mañana Le voy a llevar Una flor No mejor una flor No porque Eso ya todo el mundo Mejor un globo No 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 Porque se me fue Explotar en el camión Mejor le voy a hacer Una tarjeta Y le pasaba Toda la noche Y yo recortando Encima no No se me da mucho Eso de las manualidades Yo pasaba toda la noche Cortando Y tiraba Y otra vez Y hasta que medio Me salía ya Y al otro día Ni se la daba Porque me daba miedo Así Y ya cuando miraba Que llegaba otro Con un ramo de flores Un globo Una caja de chocolates Un pastel Una piña en la cabeza Una penta Así ya que llegaba Así ¿Qué le va a dar gusto Con mi tarjetita Así toda más corta? Y encima Cuando estaba escribiendo Puse la mano Y se corrió Una tarjetita Dije No Es una tira A lo mejor Y ya Cuando me gradué La chava me dijo Mira ya Pues ya Acá quien va Al camino Tú te vas a una universidad Yo Quizás a otra Pero ¿Por qué nunca me hablaste? Tú siempre me gustaste Y yo ¡Vaya! ¿Por qué? No, pero ¿Por qué? Porque yo tenía Mi autoestima hasta abajo Que no me dejaba ser libre Con esas cosas Otra cosa en la escuela Era cuando te ponían A pasar al pizarrón Ay, sí A ver, fulanito Pase a hacer aquí La multiplicación Y yo así Tres por tres Tres por cuatro Y me ponían Otra tabla Y así Y primero El yeso Sí, sí le llaman Yeso Quiero Tiza Perdón Y así Va a sentarse mejor Usted Y toda la clase Rilléndose Entonces la verdad Es que yo La escuela La pasé Como muy Cohibido Como muy Triste Pero también En nuestra casa Aquí donde están Los papás Hoy les vamos a decir La verdad A los papás Y nos vamos a revelar ¿Verdad hijos? Todos así Ay, si le digo Yo no voy a parar El celular Mejor Mejor No papi No Yo no voy a decir Esto es un poco Saber ni qué Y por otro No, pero a veces Los papás Sin querer realmente Ofenderlos Sin nada Pues también Les enseña A ser papás Y a veces Dicen cosas Porque están molestos O porque están Muy preocupados O porque están Estresados Y pues esas son Y a veces Pero sí Por ejemplo Mi mamá A mí me agarró Una época Donde yo vivía Botando todo Yo no sé Si me estaban Creciendo los brazos O tenía unos disparejos No sé Entonces yo vivía Botando todo En la mesa Yo me sentaba En la esquina Y todos de este lado Porque ya estaban Yo en qué iba a botar O cómo le dicen Tirar Tirar Perdón Pero se parece Me entendieron Entonces Yo tiraba todo Una vez fuimos A un restaurante De comida rápida Mi papá compró Y me dijo Traete Los refrescos Él se llevó A la charola Con la comida Y yo agarró Los refrescos De la parte De la parte De arriba Así Vaya mamá Piquera Y me quedé Pinchoso Con la tapada Y mi papá Y ahí varía Eso Cómo le digo Cómo le digo Y todavía La señorita Que estaba así Hay que venir A limpiar aquí Y así No lo grite Es que aquí El chavo Botó las cosas Entonces Mi papá Se lo cuento Así Dijo Solo yo Tiró las cosas 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 Y yo así No Y yo Sí Y entonces Mi papá Se va Sentar A la mesa Y dejan Están tirando Todo Porque no pueden Ni siquiera Y entonces Se me metían Esas cosas Que me decían Una vez También llegó Mi abuelita A la casa Y yo Hola abuelita Así como Cuando el chavo El ocho jugaba Aquí estaba Hola abuelita ¿Quieren que le sirva Agua? Y él me dijo Sí Mi nieto Preferido Hermoso Lindo Que sí Hermoso Bello Solo ella me miraba Así Pero me lo sirve Entonces yo Vengo y agarro La jarra Y Se la chotó Y yo Perdón Pero hay calor ¿Verdad? Entonces llamo otra vez Le dije No Que voy a ir Mojando la abuelita Porque ya Ya está viejita Y le va a dar Entonces esas cosas Que nos van diciendo Muchas veces Se nos quedan Trabadas en la mente Y en los momentos Menos oportunos Play Es como que le diera Hay alguien Como el diablito Este del vez Así ¿Sí lo han visto? Ustedes solo ven enlace Ah solo ven enlace Perdón Perdón Pero es un personaje No Como que te hubiera Pasado y metido En la mente Así Y cuando Justo play No puedes Es que sos bien torpe Es que Tiras todo Es que sos Y pues Ahí Entonces es como Una grabadora Que se nos vio Y vosotros Sí Pues es cierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!